En este momento la carga vehicular sobre la avenida Ávila Camacho es bastante fluida desde la avenida Circunvalación en dirección a la avenida Américas. Únicamente se ve algo complicado desde avenida de la Presa hasta la avenida Patria debido a las obras que se realizan de la línea 3 del tren ligero. Después de este cruce la carga vehicular es bastante fluida hasta Zapopan Centro, por lo que te sugerimos manejar con precaución. Continúe informado con Tráfico CTMG, yo soy Rafael de la Torre con el reporte vial en redes sociales. Tráfico CTMG